¿Quién perdió? Pregunto yo Es muy duro tratar de olvidarte Pero ya no puedo amarte Aunque andes diciendo que el malo fui yo El pecado lo llevas errante Y al verte infragante Tan solo buscaba justificación No vengas a mentir ni trates de fingir Porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide Le pido a mi Dios Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldigo Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda No vengas a mentir O se lo sabe Lo siento Que no eres sincera No Daw Lo siento